El tío zorro y el conejo. Había una vez un astuto conejo, cuyo único deseo era saborear los jugosos tomates de la chacra de una señora. Sin embargo, la dueña de la tierra, con astucia propia, había preparado una trampa ingeniosa para atraparlo. El conejo, incauto, cayó en la artimaña y se encontró prisionero. En ese preciso instante, mientras el conejo buscaba una escapatoria, apareció el tío zorro, conocido por su astucia y sagacidad. Al notar al conejo enredado en la trampa, no pudo evitar preguntar, ¿qué haces ahí? El conejo, con tono de desesperación, respondió, me han atrapado porque me niego a casarme con la hija de la dueña de la chacra. Entonces, el tío zorro, con una sonrisa pícara en su rostro, propuso, te liberaré para casarme yo en tu lugar. Sin perder tiempo, liberó al conejo y se amarró en la trampa. Después de un rato, la dueña de la chacra hizo su entrada triunfal y exclamó, De ser conejo, te has convertido en zorro. Furiosa, con un hierro al rojo vivo, le provocó quemaduras al tío zorro, quien gritaba suplicante, Al escuchar eso, la ira de la dueña aumentó y continuó torturando al pobre zorro, hasta que finalmente, logró liberarse y huyó en busca del conejo, con el propósito de devorarlo. El conejo, desesperado por su vida, emprendió una frenética fuga, Pero el astuto zorro estaba cada vez más cerca. El conejo llegó a un lugar donde no tenía escapatoria, Una gran peña le impedía el paso, y se puso de espaldas contra la peña. El zorro muy enfadado le dijo, Acá te voy a comer. Y se acercó para devorarlo. Sin embargo, el conejo, al no saber más qué hacer, Con voz convincente, le dijo al zorro, Espere, tío zorro, no me coma, yo estoy sosteniendo esta peña, porque ya se cae. Mejor ven a ayudarme a sostenerlo, porque si no nos aplasta a los dos. El zorro, viendo al conejo estar sosteniendo la peña, creyó en lo que le dijo, y se puso a ayudarle. Los dos sostenían la peña por mucho tiempo, y ya tenían hambre, por lo que dijo el conejo. Espera aquí, tío, voy a traer un delicioso pavo, para compartir nuestro banquete. El zorro, confiado y hambriento, se quedó allí, dedicado a sostener la peña, que supuestamente estaba a punto de caer. Minutos pasaron, y el conejo, en realidad, se alejó rápidamente, sin intención alguna de regresar. El astuto conejo había burlado al tío zorro, dejándolo atrapado en su propia trampa. Hasta el día de hoy, el zorro sigue esperando pacientemente, convencido de que la peña está a punto de desplomarse, y ansioso por degustar el delicioso pavo prometido. Y así, esta cautivadora historia de engaños y astucia nos enseña que, en ocasiones, incluso los más inteligentes pueden caer en sus propias trampas, mientras los más astutos se escapan, dejando a otros a merced del destino. ¡Gracias! ¡Gracias!